La Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía Metropolitana recibió una querella penal por delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, peculado por apropiación y delitos de daño contra el ingeniero municipal José Sánchez. Paso a explicar, José Sánchez tiene una situación muy, muy comprometida en su actuar concominante, toda vez que él, para junio del 2023, dispuso que no se podía construir en esa área protegida de flora y fauna marítima. Sin embargo, él mismo otorga el permiso pasando por encima por mi ambiente, Anati, y la autoridad marítima. Esto compromete a estas autoridades de igual forma porque el ingeniero Porfirio Meléndez de Mi Ambiente presentó un informe a la directora de Mi Ambiente, y esto es serio, donde le expuso a la directora que de acuerdo a lo que establecían los decretos ejecutivos que guardan relación precisamente con la protección de la flora y fauna marina, se estaban dando hechos dentro de ese ámbito o ese entorno por parte del señor Alfred Rambam, quien es un ciudadano extranjero que está construyendo no cinco, sino ocho búgalos que van en contra precisamente de la flora y la fauna. El ingeniero municipal Meléndez le dice a la directora, esto mándelo para asesoría legal y póngalo en conocimiento de las autoridades. La encargada de Mi Ambiente en Chiriquí ha guardado un silencio administrativo bajo una negligencia administrativa. Hemos querellado ya al ingeniero municipal, ya la querella está en boca del toro, vamos a ratificarnos de esa querella. Ya se va a tomar entrevista a ratificación por parte de la señora Luz Lauren, pero entramos ahora con la directora de Mi Ambiente, entramos ahora con la autoridad marítima, entramos ahora con todos y cada uno de ellos, de estos actores que tienen que ver con ese delito que se presentó y el Ministerio Público tiene que acreditar si existe un hecho punible, si existe persona vinculada y si existe persona responsable. En este momento está querellado José Sánchez quien nos va a responder porque él autorizó por encima de la ley la construcción de ocho búngalos a un ciudadano extranjero afectando la flora y fauna y marina y afectando el entorno del derecho de propiedad de mi representada por daños a la propiedad. Esto es grave y esto es un delito y vamos a llegar hasta la última consecuencia. José Sánchez y la directora de Mi Ambiente en Bocas del Toro, quien tiene que respondernos por estos hechos graves y serios contra la ecología, contra los particulares y ya basta, tienen que respetar a los panameños. Ustedes no son dueños de Panamá, ese llamado se lo hago, no son dueños de Panamá y van a tener que respetarnos. Vamos al Ministerio Público, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y tienen que respondernos penalmente. He venido a contratar al licenciado para que sea mi abogado ante la problemática que ha surgido en Bocas Islas con propiedad y he recurrido a la autoridad de esa ya, más sin embargo no ha habido respuesta. ¿Dentro de esta situación que usted está viviendo hay peligro de su integridad física? Claro que sí, me han mandado a amenazar, por lo cual sí temo por mi seguridad. Incluso dicha construcción dentro del área marítima sigue en progreso. Pues anteriormente el permiso en Ingeniería Municipal dice cinco búngalos, ya van ocho. Sin embargo las autoridades no han dicho y no se han pronunciado. Básicamente, ¿cuál es la situación, la problemática que usted está viviendo? Bueno, la problemática es que se han violado mis derechos y nadie ha dicho nada. Y eso es lo que está pasando en todo Boca del Toro. La gente humilde que tiene sus propiedades están siendo violentadas tanto por grupos indígenas y nosotros en Bocas Islas por los extranjeros. Maleantes que se unen con autoridades para hacer cosas ilícitas. Porque no es posible que habiendo ley no se ejecute nada. Se divulga, uno denuncia y las autoridades callan.